¡Uy! Esto está lioso. ¡Oh, mira! ¿Está el Departamento de Asuntos Criminales aquí? Vamos a ir. 21 de marzo, comisaria, Departamento Criminal. Inspector Ganshou comentó algo de un informe de investigación. ¡Sí! ¡Ha vuelto! ¡Oh, estás aquí, amigo! ¿A qué viene esa cara tan larga? No, no tengo ningún motivo para estar contento. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta vez todo encaja a la perfección. Las pruebas, los testimonios. Pero, pero, pero no podemos rendirnos. ¡Hay que ser positivos! ¡Joder! ¡Qué mal se pone esto! ¿Qué quiere decir con que las pruebas se encajan a la perfección? No puedo contarte todos los detalles, amigo. Pero hay dos muy importantes. ¿Dos? Y ambas se encuentran en esta foto. La primera es el botón que falta en el pecho de la víctima. ¡Eso es el botón que encontraron al registrar! Sí, lo encontré entre los pliegues de los pantalones del samurái de Nickel. Mmm, ¿y la segunda? El cuchillo clavado en su pecho. Las huellas del cuchillo, mejor dicho. ¿Huellas? ¿De quién son? No hace falta ni preguntar, pequeña. Es obvio, son de Battengard. El juicio de mañana. Va a ser como estar entre las paredes y la pared. Testimonio. ¿Y qué hay del testimonio que encaja a la perfección? Eso es el vigilante, la señorita Olbach. Lo suponía. ¿Cómo que lo suponía? ¿Te ha contado algo? Eh, bueno. Y mira que le dije que nadie se ha bocaza. Esa bocaza no puede permanecer cerrada ni bajo el agua, créame. Eh, sí, la señorita Olbach lo veía todo. Mira, señor Andar, salir de la habitación de la víctima, la honestidad del crimen. No, no puede ser. O sea, que no tenemos cuartada. Genial. Eh, sin cuartada nos comemos un mojón y medio. Pero bueno, vamos a presentar cosillas. Por ejemplo, el récord de revista a lo mejor te interesa. Nos interesa mucho ese rumor. ¿El escándalo del señor Rivera? ¿Pero por qué? Emperado hace dos años. Una mujer se suicidó. ¡Hostia! ¿Se suicidó? Se llamaba Celeste Impax. Era la manager de Juan Rivera. ¿La manager de la víctima? Pues eso no es todo, amigo. La señorita Impax era la mentora de la señorita Andrius. Y le enseñó a la señorita Andrius todo sobre su profesión, partiendo de cero. Parece Vizca. Parece Vizca. No por mal, pero en la imagen parece Vizca. ¿Es un mentora? Una mujer que era la manager del señor Rivera y la mentora de la señorita Andrius. ¿Tendrá su suicidio algo que ver con este caso? Quiero saber más sobre ello, amigo. Pues, obviamente. Háblame de Celeste Impax. Era Maya y era la víctima y la mentora de la señorita Andrius. Han pasado dos años desde su suicidio y ahora una nueva muerte vuelve a relacionarnos. ¿O quizás se trata tan solo de una coincidencia? Me pareció escuchar el sonido este del buscador, el bip, 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 bip. Pero justo en ese momento ya sonaron los latigazos. Me estoy cansando de tener que tratar con idiotas. Soy Itabon Karma. No puedes evitar aliarte con el enemigo, ¿verdad? No necesito un traidor cerca de mí. Usted no. No insinúa. Sí lo insinúo, cutre. Tienes 30 minutos para salir de aquí. Ya no te necesito. Adiós. Eso es. Espere, espere, señora. Si no cobro mi sueldo este mes, me voy... ¡Cállate! Si no fuese por traidores como tú... ¿Habrías ganado? ¿Es eso lo que ibas a decir? ¿Qué? ¡Creo que sé quién es! ¡Hian! Esa voz... ¡Lo sabía! ¡Edgeworth! Hola, Wright. ¿Cuánto tiempo? ¿Él es el señor Edgeworth? ¿Qué voy a hacer contigo? Sigues culpando a los demás cuando las cosas te salen mal. No has cambiado nada, Francisca. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí sin el menor atrismo de vergüenza? ¡Ensuciaste y dejaste por los suelos el nombre de los Bonkarma! ¡Huye con el rabo entre las piernas! ¡Como el perro descastado que eres! Esto me recuerda al yema de la familia Bonkarma. Ser perfecto en todo. Pues cuéntame, Francisca. ¿Cómo te van las cosas por estos lugares? ¿Por qué me has dicho que te has... Que te está costando bastante alcanzar la perfección? ¡Chu! Parece que te está viniendo el mundo... Se te está viniendo el mundo encima. Por eso he vuelto. ¡Guárdate tus apreciaciones! ¡Todavía no me he rendido! ¡No voy a perder! ¡Este caso es mío! ¡Nunca te lo pasaré a ti! ¡Nunca! ¡Señor Fanny Swite! ¡Nos vemos mañana en el tribunal! ¡Será una lección magistral! ¡Sobre lo que significa la expresión victoria total! ¡Se! ¡La misma yegua desbocada de siempre! ¡Mmm! ¡Edgeworth! Voy a hablar contigo y después... Ya te iré presentando cosas. Pensaba que el fiscal Miles Edgeworth estaba muerto y enterrado. ¡Señor Nick! Yo no quería volver a verte. Tengo que llevar un año sin verme. No es un recibimiento... Para llevar un año sin verme. No es un recibimiento muy cálido. ¿Va a ser el fiscal del juicio de mañana? Ya viste lo que dijo, ¿no? La yegua desbocada aún no se ha rendido. Así que no, no voy a padecer por allí. El odio que sientes hacia mí es enfermizo y totalmente injustificado. Pero te diré algo. No podrás ganar el juicio de mañana tú solo. ¿Qué me quieres decir con eso? Tengo algo que tú no tienes ni por asuado. Eso es lo que... Y es que yo creo en el trabajo en equipo. Es la única forma de llegar a la verdad. ¿La verdad? Sí. Para comprender este caso, primero tienes que descubrir cierta verdad. En fin, si necesitas mi ayuda, estaré en tu entera exposición. Como no llevo este caso, puedo ser generoso a la hora de facilitar tu información. ¿Qué es lo que tiene en mente? Sangre de Bonkarma. No importa lo que haya ocurrido, el manzo de Bonkarma seguirá siendo mi mentor. Y un historial perfecto es sinónimo de Bonkarma. Hace un año, no conseguiste ganar algunos casos. ¿Fue ese el motivo de tu desaparición repentina de la oficina del fiscal? ¿Te fuiste porque tu historial ya no era perfecto? Y pensar que tu motivación como fiscal era algo tan egoísta. Sería mejor que no hubiese regresado entre los muertos, Edgeworth. Entiendo. Pues deja que te pregunte algo. ¿Por qué eres abogado? ¿Cuál es tu motivación? No, ¿por qué lo haces? Bueno, si fuese Francisca, te contestaría sin dudarlo. ¡Párate a rotar a mi rival! Pero, un tribunal no puede ser un campo de batalla entre fiscales y abogados. Soy abogado para defender a mis clientes. Para salvar sus vidas. ¿Defender a tus clientes? Odio a todos esos fiscales que se dejan llevar por su ego. Aquellos cuya única motivación es ganar un juicio. Incluso si son prodigiosos. Y eso va por ti, Edgeworth. Bueno, realmente un abogado que defendiese a un cliente, incluso aún siendo culpable, quizás sea caer en la misma trampa que esos fiscales, ¿no? No sé. Digo yo. A ver, en el caso de Fénix, no. Pero si se diese el caso, desde luego sería como esos fiscales. Parece que todavía te queda mucho para aprender. ¿Ah, sí? ¿Me queda mucho para aprender? Sí. Así es. Y vas a descubrirlo muy pronto. Parece que este sabe demasiado. Pues vamos a presentar perfiles. Y de hecho te voy a presentar primero a Maya, porque está secuestrada. Estamos buscando pistas. Pero nuestros recursos limitados solo nos permiten centrarnos en el fundamental. No hay razón para malgastar nuestras energías e investigar a esta persona. ¿Por qué no lo dices directamente? No sé nada sobre este sujeto. Está claro que Edgeworth no sabe lo del secuestro de Maya y creo que debería saberlo. Pero bueno. O sea, creo que Fénix debería contárselo. Pero, meh. Mientras estuve fuera, estos actores deplorables se pusieron de moda. Lo sé. Sí. Su lema es refrescante como una brisa primaveral. Refrescante. Yo tengo una brisa primaveral de refrescante. Parece que su alergia al polen ha vuelto a afectarle. Alergia al polen y a los terremotos. Genial, Edgeworth. Vas de puta madre. ¿Juan Rivera? Sobre este hombre corre un rumor interesante. ¿Te refieres a su relación con Adian Andius? Pero no son más que cotilleos de la prensa rosa, ¿no? No hay que quedarse con lo superficial. Cuando en casa hay algo más interesante. ¡Uh! ¡Uh! Detrás hay algo más interesante. Festing Pax. Mentora de Andius y manager de Rivera se suicidó hace dos años. ¡Oh! ¿Podrá ser Adian Andius la culpable? ¿Y tú qué has hecho? Ah, vale. No quiere hablar de sí mismo. Adian Andius. Adian Andius. Ella esconde un gran secreto. ¿Un secreto? Es inevitable pensar que todo el caso gira en torno a ella. ¡Mmm! Buena pista. Francisca. Supongo que no os vas a decir nada. Me lo suponía. Pero... De Oldback no voy a decir nada. Este recorte de revista... No me interesa hablar de pruebas inútiles. Escoge mejor las cosas que vas a enseñarme, right? Te han estiado, como siempre. Copa de vino. ¿Sabes algo de...? No. Esta prueba no le dice nada. Es que ahora no me queda muy claro... ¿Qué es exactamente lo que... Lo que hay? Pero bueno, de momento no hay nada más que le puedo enseñar. Vamos a ir al centro de detención. Que era donde te había pensado ir inicialmente. Pero cuando vi lo del Departamento de Asuntos Criminales, me... Decidí desviarme. Mi turno de marzo. Centro de detención. Cuarto de las visitas. ¡Eh! ¡El abogano! ¿Ameriguando algo? Bueno, estoy invitado a una investigación. ¡Ya mío! Pero ya le he contado a otro. Lo que sea, amigo. ¿Estás seguro? ¿Qué ha ocurrido? ¿Puedes contarme qué hizo anoche? Tengo que coger el premio. Volví a meditación para descansar. Después tenía que darme mi actuación. Así que me puse el traje del samuley de níquel. ¿Estuvo solo todo el tiempo? Mi manager andaba por ahí muy ocupada. Sí, estuve solo. ¿Estaba ocupada por la prueba... Por la rueda de prensa que usted se iba a dar después de la función? Amigo, ya he dicho que yo no iba a dar ninguna rueda de prensa, ¿vale? Qué raro. Pensaba que el samuley de níquel iba a confesar algo. En fin, cuando salí de mi cuarto fue cuando noté un gran bullicio. ¿El señor Rivera ya estaba muerto en ese momento? Sí, o al menos eso me dijo mi manager. Había de su manager como si controlase su vida. ¿Y en dónde se amaneció el detentivo de abrigo verde? Me registró y casi de inmediato me arrestó. No, la víctima. ¿Por qué no me dejaba saltarme estas conversaciones? Se supone que ya sabía tener que... Pinché sobre ellas porque pensé que... Pensé que tenía que... O sea, que me iba a decir cosas nuevas, pero ya veo que no. Hablamos de Adrián Andrews. Es mi manager, ¿la conocí? Eh, sí. ¿Y qué opina? Una mujer fuerte, eh. Cuida muy bien de mí. Como si fuera su mamá. Y de C.S. Team Pax. ¿Qué pasa? ¿Qué sabe usted? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con eso? Señor abogado, soy su cliente, ¿sí? Pero... Pero le ruego que se mantenga al margen de mi vida privada. ¡Uh! Ah, no, no. Yo nunca. Y ahora si me disculpa. Tengo una cita para almorzar. ¿Está usted detenido? ¿Con quién va a almorzar? ¿Con el guardia de seguridad? ¡El señor Nick! Esa tal C.S. Team Pax. Algo me dice que juega un papel muy importante en esta historia. ¡Hostia! El tío cambió totalmente de parecer cuando le mostramos lo de C.S. Team Pax. ¡Vaya tela! ¡Hostia! Bueno, pues... Nada. Vamos a ver. ¿A dónde voy a ir ahora? Departamento de Asuntos Criminales. Aquí no hay nada. Sí, ya hemos... Le hemos preguntado a Miles por C.S. Team Pax, ¿no? Es que ha aumentado la duda. Hemos hablado de C.S. Team Pax. Esta mujer también es fundamental en este caso. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Fue lamentada de Adrián Galdius hace años. Pero un día, debido a una producción, se convirtió en la manager de Juan Rivera. Y pocos meses más tarde, C.S. Team Pax murió. Y su muerte fue un suicidio, ¿verdad? Sí. Pero aún quedó un cabo por atar. ¿Un cabo? Su nota de suicidio. Desapareció. Nadie puede encontrarla. Una nota de suicidio que desaparece. O sea que... Mentora de Adrián Galdius, manager de Rivera... Madre mía, vaya lío que tenemos aquí. Vaya lío. Y probablemente Adrián Galdius quería vengarse de alguien. Hmm... Recepción de hotel, buffet right and call... Voy a ir a la recepción del hotel. Vamos a ver. Voy a tener que darme un paseo por el hotel. Nota de suicidio. ¿Estará aquí? Vamos a ver. ¿Hay algún papel? Me tiene Marzotel Gatewater, habitación de N'Gard. Parece que así tan Dios no está aquí. Vaya, todavía me quedaban varias preguntas por hacerle. Yo tenía el psicocandado en su corazón, ¿verdad? Bueno, no nos queda otra que volver más tarde. Y entonces, ¿qué hago? Es que esto es una servilleta, ¿verdad? Parecen las sobras de una cena. De una cena para dos. Seguro que los platos les eran gardinas y itandrios. Han comido chuletas. ¿Cómo les gustan las chuletas a los de Global Studios? Sí, de hecho, a ver, esto viene a que realmente, cuando hicieron todo el rollo este, cuando fue el caso aquel, el tercer caso del primer juego, varios sucesos, digamos, que sucedieron en base a unas chuletas que había en un plato, básicamente. Supongo que es la maleta del señor N'Gard. Para haber venido únicamente a recoger un premio, se ha traído muchas cosas. Yo diría que aquí hay ropa para varios días. Bueno, las estrellas son muy distintas a nosotros, ¿no? Eh, sí, correcto. ¿Y esto? En el sofá hay unas ropas de samurái. Creo que esta especie de chaqueta se llama Happy. Happy, sea lo que sea, seguro que muchos fans matarían por quedársela. Vaya a seguir más lejos. ¡Fua! Me llama Happy. ¡Guau! Esta niña es a un huevo. Tío, es listísima. Ni siquiera yo sabía que eso se llamaba Happy. ¿Y esto? En el sofá hay unas ropas de samurái. Nah, mierda. Esto ya estaba. Vale, 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 vale. ¡No he hecho nada! Vale, pues... Buah, ¿qué me queda por investigar? Voy a volver al centro de asuntos criminales. Voy a volver ahí. A ver. Vamos a ver. Eh... ¿De qué te puedo hablar? O sea... Voy a examinar. Es que no sé qué hacer, de momento. A ver este. Dese a uno de los inspectores. Está murmurando algo. Aguanta, aguanta. Te pones bien, amigo. La herida no es tan grave. Para esto no. Eh... ¡Gam Show! ¡Gam Show! ¡Gam Show! Parece que se está entrenando para cuando un agente está herido. Y os haga Gam Show como hombre herido. Bueno, aunque sea un simulacro. Este debe ser el inspector jefe. Está pegado a la pantalla de su ordenador. ¿Qué? No te voy premios del héroe de héroes. El ninja fantástico ha vuelto a llevarse el gran premio. No debería leer cosas más importantes. No, de hecho, el ninja fantástico quedó segundo. ¡Hala, qué mono! Señor Nick, ¿cómo se llama este animalito de peluche? Es el tejón azul. O sea, es el tejón azul. Fue idea mía. Yo lo creé. Es la mascota de la comisaría, ¿saben? ¡Hala! Y lograré que sea la mascota de todas las comisarías, aunque sea lo último que haga. ¡Espero que logre su misión, señor! En fin. ¿Y esto? Los escritorios, los inspectores. Hay ordenadores y documentos en cada uno. Está todo más ordenado de lo que creía. Supongo que no pasaban mucho tiempo sentados aquí. Pues, no sé. ¿Qué te puedo preguntar, Edgeworth? A ver, ¿estos? No. ¿Lota? No. Todo gira en torno a Edge... A... A lo que pueda decirnos Edgeworth. ¿Gamshow? Y supongo que Perls tampoco. Ok. Del mismo ya sabemos que nada. Y de... ¡Uy, mierda de celeste! Vale, o sea... Vale. Esto ya lo hemos hablado, Edgeworth. Ya me lo has dicho. Hmm. Esta mujer también es fundamental en este caso. ¿Ah, sí? ¿Tú lo crees? Fue una mentora, tal... Dadean Andrews. Nota de suicidio. Desapareció también al encontrarlo. Una nota de suicidio que desaparece. Hmm. Pero... O sea... Pero es que aquí no tenemos nada interesante. O sea... Pruebas... Es que no tenemos tampoco ninguna prueba... Interesante... De ello. Eh, por cierto. Esta es la cámara de Lota. Robada en el momento en que... ¡Oh! Espera. Para el carro. Ya sé dónde tengo que ir. Recepción del hotel. Aquí está Olbach. Vamos a la viola. Aquí está... Eh... El... Will Powers. Y en el vestíbulo... Está Lota. Que le tenemos que devolver su cámara. ¡Ay! ¡Ya acabo! ¡Ya acabé esa cámara! ¿Quién me ha robado? ¿Quién me fue el ladrón? Por favor, no me mire mientras dice eso. ¡Cómate! ¿Quién fue el cerdo que lo hizo? ¡Le cogí a un cabalazo! Pues no cuente conmigo para llevar su caso. ¡Ah, no! ¡Hostia! No le puedo devolver la cámara. ¿Qué coño? ¿Y si le pensé...? Espera un segundo. Pero... ¿Entonces? ¡Hostia! Estoy... Estoy muy perdido. Ahora mismo. Porque creo... Que no tengo pruebas suficientes. Es que no tengo pruebas suficientes para... Voy a ir a la habitación de Juan Rivera. Pues si está... Pues si hay algún papel por aquí... Que pueda servirme como... En plan... ¡Ah! Esta es la nota de suicidio. Pero no veo ningún papel. Y sin papel... Y sin papel... No hay... No hay fiesta. Sin papel... No hay nada. Estoy perdido ahora mismo, ¿eh? Estoy muy perdido. No sé qué hacer ahora mismo. No sé qué hacer. No sé qué decir. No sé nada. Ahora mismo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer... No sé qué hacer. ¿Hay algo que todavía...? Puah. Es que no tengo ni puta idea. Esto tampoco. ¿Y si presento esto? No ¡Sí está perdido! Samurai de níquel Plano del hotel Foto del crimen Y... Si presento esto a Olbach le va a dar un... No, vale A lo mejor tendría que presentarle Las pruebas a Edgeworth Algo que se me haya olvidado presentarle O algo, ¿no? Es que si no, no sé ¿Qué me falta? Instintivo de letrado Vale, obviamente Eso ya me imaginaba Pero ¿y la foto del crimen? Tampoco, es que... Plano del hotel Tampoco La cámara Tampoco El transceptor Tampoco Tío, ninguna de las pruebas te va a servir Madre mía Fuá, Edgeworth Me lo estás poniendo muy difícil Me lo estás poniendo difícil, Edgeworth Y lo peor de todo Es que ahora mismo No sé muy bien como... No sé muy bien como seguir Sinceramente Pues que tampoco quiero terminar el... No quiero terminar el episodio aquí Sinceramente Ay, señor Pues nada Es que esta es la clave Esta tía es la clave A lo mejor no se lo he presentado a alguien No, pero es que... Él no me va... Él no me dice nada con esto Su nota de suicidio Desapareció Nadie pudo encontrarla Una nota de suicidio Vale Pero ¿dónde está esa nota de suicidio? O sea, tengo que ir al Gatewater otra vez Tengo que ir al Gatewater Pero... Dios Es que... Tiene que estar en la habitación de Garth Porque es que si no No tengo ni puta... No, tío Otra vez Puta mierda de... Ah, de... Puta mierda de... De... Medida de... De... De desplazamiento Forma de desplazamiento Este juego Habitación de Engard Pero ¿dónde hay? Eso O sea Aquí no está Aquí tampoco Son todo cosas de Engard Comprobar Ahí está el dormitorio Lo de las camas Ya lo habíamos mencionado Aquí no hay nada Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto ya estaba Puah ¿Y en la habitación de Rivera? Es que... No Ya sé que esto ya lo he hecho Pero es que la nota de suicidio Tiene que estar en algún sitio Aquí desde luego no está Y aquí Es que esto es un papel Pero no hay nada Vale, esto ya lo hemos visto Esto ya está La copa Pero ¿dónde está la nota de suicidio? Ese es el verdadero problema Vale Eh... Oficialmente me he atascado En este punto No hay nada malo En reconocerlo Es que aquí tampoco está Pero es que aquí menos Aquí están todos los putos osos Aquí están los osos Pero... Se me viene a la cabeza El chiste de... Y el oso grande No, es lo mismo Es que a lo mejor está escondido Debajo de tanto oso Pues que si señalo esto Me va a volver a salir Lo de los osos Y es que encima sale Todo el puto rato El payaso Chi está atascado Pero no quiero Terminar el episodio Y... ¿Debajo de estos? ¡Oh, Dios mío! ¡Mátame, camión! Espera un segundo Cuando dijo lo de la nota Cuando dijo lo de la nota de suicidio Volví a ver lo de los diálogos De Edgeworth Porque a lo mejor me quería hablar De algo más Y no me di cuenta Vamos de nuevo Al centro de detención Siento mucho todo esto A ver ¡No me lo puedo creer! ¡Mierda! ¡Nota de suicidio desaparecida! La muerte de la señorita Impax Fue sin duda un suicidio No cabe la menor duda Pero nunca pudimos encontrar Su nota de suicidio Por eso la policía sospechaba De que alguien La había escondido ¿La nota de suicidio? ¿Y cómo sabéis que la señorita Impax Había escrito esa nota? Aunque no había pruebas Feasientes de ello Encontramos restos de tinta En su dedo Índice derecho Algo que dispara Las probabilidades De la existencia De dicha nota Pero ¿Quién quería Ocultar algo así? La policía sospechaba Del mismísimo Juan Rivera ¿La víctima? ¡Hostia! ¡Qué chungo, chaval! Él fue el que halló El cadáver Por tanto Solo él tuvo la oportunidad De esconder la nota De suicidio ¿Esconder la nota De su manager? ¿Por qué? Mientras no aparezca esa nota Es inútil Hacer más especulaciones De momento Es mejor que eches Un vistazo a esto Se informe del suicidio Bueno La primera parte ¿La primera parte? Pero si ya ha pasado Tanto tiempo Y realmente Rivera Haya hecho eso Pudo haberla quemado Fácilmente Y ya sería imposible Encontrarla O sea No hay No hay razón Para ello Pero bueno Bueno Pues Vamos a ver Vamos a ver Esa nota de suicidio Celestin Fallecida Celestin Pax Encontrada por Juan Rivera Y su nota de suicidio Vale La primera parte Del Joder Háblame de ella Por lo menos No me gusta leer informes Y menos si son de suicidio Y si encima se componen De varias partes Es que los odio Este tiene dos ¿Dos partes? Lo que me acabas de dar Es la primera parte Esta es la segunda parte Del informe La segunda parte Del informe Sobre un intento de suicidio El nombre de la víctima Es Adrián Andrius ¿La señorita Andrius? ¿Qué hizo? Ella intentó suicidarse No parece la clase De persona Que intenta Quitarse la vida ¿Crees que es Una mujer fuerte? Esa es la imagen Que intenta dar Adrián Andrius Tiene un secreto Que intenta ocultar A toda costa ¿Un secreto? Su dependencia Esa es la clave ¿Dependencia? La palabra menos apropiada Para describir a esa mujer Joder, pues lo oculta Bastante bien La verdad Todo hay que decirlo El tema Es Que Tengo que ir a hablar Con ella ya O sea Aquí ya Se ha terminado Todo Ahora sí que ya Hemos desveado Todo Joder, tío Llevo aquí dando Vueltas 15 minutos Y a lo más estúpido Del mundo Lo que tenía que hacer En fin Salaviola Adrián Andrius Está en la habitación De Engard Otra vez Probablemente ¿Verdad? ¿O está en la de Rivera? Voy a ir a la de Engard Primero No, aquí no está Aquí no está Qué raro ¿Y en la de Rivera? Oh, espera Oh Espera Vamos a ir a la de Rivera Es que Otra vez creo que Me he vuelto a mover Antes de tiempo Porque no me ha hablado De su dependencia Debería empezar A plantearme Seriamente Lo de Lo de No irme De los sitios Antes de Antes de tiempo Edgeworth No habrá No habrá un diálogo No habrá un diálogo más ¿No? Me cago en la puta Dependencia ¿Qué tiene a Adrián Andrius De dependiente? Le intentó el suicidio El intento de suicidio De Adrián Andrius Fue pocos días después De la muerte de Steve Parks ¿Y? ¿Por qué Adrián Andrius Pensó en suicidarse? Probablemente Porque había perdido La ilusión por vivir ¿La ilusión por vivir? ¿Por qué? Su fuente de vida Su mentora Celestine Parks Se había ido Para siempre ¿Pero por qué? Hasta no llaman Seguir a alguien Hasta la tumba ¿Verdad? Pobrecita Tras su intento de suicidio Adrián Andrius Comenzó a recibir Ayuda psicológica Es una persona Que necesita a alguien En quien confiar De forma incondicional Y cuando encuentre Ese alguien Le sigue ciegamente Si no tiene a nadie A quien seguir Se siente perdida Y no puede seguir viviendo Y en eso consiste Su dependencia ¿No? Y cuando Steve Parks Se suicidió inesperadamente Todo se volvió oscuro Para Adrián Andrius Eso afirma ella Entonces su actitud De completa seguridad En sí misma No es más que Una fachada Solo imita El comportamiento De su mentora Para no venirse abajo ¡Qué horror! Interesante Esto sí que ya nos desvela Todo lo que necesitamos Para Ir a por ella Antes pensé Que ya estaba preparado Pero se ve que no Esa nota de suicidio Y esa dependencia Era lo que necesitaba Bueno Menos mal que Que Adrián Andrius No estaba Porque si no Ya hubiera Ya hubiera ido A por ella Con la magatama Y no habría podido Llevar adelante La situación Es la putada Vamos a la habitación Dengard Si no está ahí Estará en la de Rivera 21 de marzo Hotel Gatewater Habitación Dengard Vale Va a estar aquí Oh la señorita La señorita Andrius Está aquí Pero aparente Que está hablando Con alguien Pero si es Francisca Bonkarma La señorita Bonkarma ¿Qué haces aquí? Eh verás Soy el abogado De señor Andrius Así que ¿Qué valor tienes? ¿Cómo te atreves A seguirme? ¿Seguirte? Señorita Bonkarma Es usted la que se dedica A seguir a los demás ¿Perl? Sí Sin venetas De ese inspector Mal afeitado Yo Que yo sigo Al inspector Cutre No me hagas reír Voy a enseñarte Una cosa interesante Niñita Oh El rastreador Vale Está clarísimo Que es un rastreador ¿Qué? ¿Qué es eso? Un re Un receptor Electromagnético Le coloque un dispositivo De seguimiento A ese inspector Y así puede seguir Todos Los pasos De ese idiota Eso es muy cruel Lo sabes ¿No? De ese ruido Que escuché Era ese Era ese receptor Que lástima Me he inspector Gamsung Ahora En fin No perdamos Más tiempo Adi Adi Andrius Eh Si Piensa bien En lo que hemos hablado ¿De acuerdo? De De acuerdo ¿De qué hablarían Estas dos? La señorita Andrius Parece un poco confusa ¿Verdad? Muy bien ¿De qué habéis hablado Tú y Francisca? Quiero que me hables De Celestin Pax Quería preguntarte Por esto Ya le he dicho Que no hablo de tonterías No me haga perder El tiempo En cosas que caen De relevancia Es el peor corte Que me han dado En mi vida Vale Si no vas a hablar Por las buenas Hablaremos por las malas A ver ¿Qué nos cuenta esta tía? Cuatro psicocandados Motivo del crimen ¿Por qué asesinaron A Juan Rivera? La verdad es que creo Que usted conoce a razón ¿Por qué no se oculta cosas? ¿No se da cuenta De que actuando así Ponen peligro La vida del señor Angard? Me hace preguntar Me hace preguntas Para las que no tengo respuesta Lo cierto es que No conocía tan bien Al señor Rivera Ah no No Nunca me ha dado Se me ha dado bien ¿Intimar con la gente? Uh ¿Intimar? Vale No Dice Dice que no es capaz De intimar con la gente Algo me dice Que no es así Eh Bueno No es capaz De intimar con la gente Vale Supongo que Lo que tengo que presentar Es esto El señor Rivera Y usted Mantiene una relación íntima ¿No es cierto? Un artículo Un artículo estúpido De una revista de tercera Si tuviese Dos dedos de frente No haría caso A esa basura Pues parece ser Que bastante gente Se ha tagado esta historia Seh ¿Qué se puede esperar De un mundo lleno De ladrones y mentirosos? Toda una filántropa De todas formas Odio ese tipo de relaciones Interpersonales Ya veo Pero ¿Y si existiese un motivo Para mantener una relación Con alguien? Insinúa que yo tenía Una razón para acercarme La señora Rivera Para nada ¿No lo hizo a causa De esta persona? Obviamente Ahora es cuando Se va a joder Obviamente Lo has hecho Porque Por el suicidio Celeste Impax Su mentora ¿Qué sabe usted De Celeste? Mmm Ahí hemos dado En el clavo La señorita Impax Se suicidó ¿Verdad? Pero nadie Parece conocer El motivo Antes de morir Era la manager De Juan Rivera Y creo que usted Se acercó al señor Rivera Para investigar El suicidio De la señorita Impax Tiene usted Mucha imaginación Y un futuro Y un gran futuro Como cuenta chismes Para una revista Acute el corazón Señorita Andrews No No había misterio Alguno En torno a su muerte Ninguno Y no tiene sentido Que yo me involucrase En una relación Para nada ¿Es eso cierto? No había ningún Ningún misterio No me creo Que usted Este de acuerdo Con la forma En que se resolvió Su suicidio No me creo Que usted Este de acuerdo Con la forma En que se resolvió El suicidio Pruebas En forma De suicidio ¿Sea el primero O sea el segundo? No me creo Que usted Este de acuerdo Con la forma En que se resolvió El suicidio ¿Se refiere A que ella misma Se intentó suicidar? Cálmese ¿Eh? Si tiene un consejo Sobre cómo acabar Con su vida Pídale consejo A la policía O lo que es lo mismo Comprese un bosque Y piérdase No No había ningún misterio En torno a su muerte Ninguno Y no tiene sentido Que yo me involucrase En una relación Para nada ¿Es eso cierto? No había ningún misterio Vale No era el segundo Así que era el primero No era el segundo informe Era el primero Vale No Lo interpreté De una forma errónea A veces las interpretaciones No son tan fáciles Nunca he encontrado La nota de suicidio De la señorita Impax ¿Verdad? ¿Eh? Parece ser Que la policía Sospechaba Que alguien La había escondido Quizás fue la persona Que encontró el cadáver El señor Rivera ¿El señor Rivera? Y creo que usted Pensaba lo mismo Señorita Andrews Por eso comenzó A intimar Con el señor Rivera Llevo Llevo demasiado rato Escuchando sus ofensivas Divagaciones Celeste Era mi mentora Es cierto Pero vuelvo a repetírselo Yo no tuve nada que ver Ni siquiera había nada En su nota de suicidio No soy de esa clase De personas Que se meten En las vidas De los demás Creo que más bien Esa es la imagen Que quiere dar No creo que fuese así ¿Qué? De hecho Tengo pruebas De lo contrario Esto demuestra Que Celeste Impax Era alguien Muy especial Para usted Y ahora sí El segundo El segundo informe Señorita Andrews Usted también pasó Por lo mismo ¿Verdad? ¿Pasó por qué? Por un suicidio ¿Sí? Señorita Andrews Usted tiene el aspecto De una mujer fuerte Que lo tiene todo claro Nunca le pide ayuda A nadie Y es muy independiente Es cierto He sido así Desde que tengo uso de razón Sin embargo Todo eso es una mentira Pura fachada Usted siempre ha buscado A gente De la que depender Eso Eso es Usted dependía De la soy de Impax ¿No es cierto? Y por eso Cuando ella apareció Usted Se quedó sin nada ¡Cállese! Cuando Celeste murió De forma tan repentina Fue como si yo también Muriera un poco Pero Por más que lo intentaba No podía dejar de pensar En la desaparición De aquella nota Seguro que conoce El informe de la policía En él se sospechaba Que fue el señor Rivera El que escondió La nota de la señorita Impax Usted lo sabía Por eso intentó acercarse a él Y recuperar la nota ¿Verdad? De ser así Todo cambiaría ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerda de cómo comenzó Esta conversación? Sí Hablando del motivo Del asesinato Exacto Señorita Andrews Usted parece tener Más motivos que nadie Para querer ver muerto Al señor Rivera ¿Yo? La señorita Impax Lo era todo para usted Un buen día Ella se murió Y usted sea capaz De cualquier cosa Por averiguar Los motivos De su suicidio Incluso de cometer Un crimen ¿Un crimen? Hostia Le he roto El último psicocandado Sin mostrarle pruebas Ni nada Solo hablando Normal Vale Pues hemos desbloqueado El psicocandado Perfecto Motivo del crimen Es cierto Soy una mujer Tremendamente insegura Soy corta de estatura Y no tengo mucha confianza En mi misma Pero he intentado Luchar contra eso He intentado vivir Con valentía Nunca quise Que nadie supiese La verdad Señorita Andrews Este asunto Quería llevármelo A la tumba Era mi secreto Mío y de nadie más Lo siento Seguro que piensa Que yo no valgo nada Como ser humano ¿Verdad? Por favor Señorita Andrews Lo único que quiero Es saber la verdad Cuando Celeste falleció Me dijeron que alguien Había escondido Su nota de suicidio Y que ese alguien Había sido Juan Rivera Celeste Sin ella Me asusté Creía que todo Estaba en mi contra Que todos iban a por mi Así que se acercó Al señor Rivera Para recuperar Su nota de suicidio ¿No? Parece que esa revista Decía la verdad Después de todo Que ironía ¿No? Bueno ya sabe Lo que dicen Por el humo Se sabe donde está El fuego Disrucción el fuego Con gasolina Para que el mundo De los famosos No deje de arder Pero en cuanto a la nota De suicidio No es cierto Y no mataría a nadie Por ella No es mi estilo Eso es todo Bueno ya está bien por hoy Tengo trabajo Así que Entiendo Ah que voy a pedirle Un pequeño favor Mi intento de suicidio Quisiera que Quedase entre nosotros Señorita Andrius Si la gente se entera De mi flaqueza Terminaría por morirme De acuerdo Lo entiendo Guardaré su secreto La señorita Andrius Parece tenerlo siempre Todo bajo control Todas sus palabras Parecen cuidadosamente Meditadas Muchas gracias Señor Nick ¿Puedo preguntarle algo? Si La señorita Andrius Lleva un grato Jugando con esa carta En su mano Una carta Pues si Es cierto Señorita Andrius ¿Qué es esa carta Que tiene en su mano? Eh Ah Esto Eh Pues no sé Apareció en mi bolso De repente ¿Y ese símbolo? ¿Qué es? Parece Una concha de mar Eso parece ¿Verdad? Lo cierto Es que no recordaba Tener esta carta ¿De dónde la habré sacado? Qué raro Que no lo recuerde Seguro que esto No le ocurre Con frecuencia Bueno Tengo que irme Dejo al señor Agard En buenas manos Espero ¿Tú crees Que Queda en buenas manos? El tema es ¿Y ahora dónde voy? Vestíbulo Vale A ver ¿Qué nos dice Perls? 21 de marzo Hotel Gatewater Vestíbulo Bueno Hemos reunido Toda la información posible Increíble ¿Qué es la mallada mística? ¿Estará bien? Pobre Perl Este asunto la tiene trastornada No ha dormido nada Y lleva todo el día De aquí para allá conmigo ¿Qué pasa señor Nick? Volvamos a la oficina Tienes que estar fatigada ¿No? Oh no Estoy bien Estoy bien de verdad En serio Estoy bien Pues no lo parece Aparte es que no durmió La noche anterior O sea Tiene que estar Reventado Y aparte es una niña De ocho años En teoría Los niños pequeños Necesitan dormir Muchas horas En fin Pues nada Vamos al buffet Entonces 21 de marzo Buffet Right and go Va a suceder un evento aquí Bueno ¿Y ahora qué? Bueno Algo hemos averiguado La señorita Andrews Tenía un motivo ¿Se refiere a la nota De suicidio De la señorita Ipax? Así es También fue La que descubrió La que fue Así es También fue La que descubrió El cadáver Muy inteligente Oh Es el asesino O sea El secuestrador ¡Señor Nick! ¡El traceptor! Hola Buffet Right and go Esto no es un teléfono Señor abogado Maya ¿Dónde está Maya? Como le prometí No me he acercado a ella En todo este tiempo Supongo que a eso se Que a eso se debe Que esté muerta de hambre ¿Qué? ¿Qué? Te sugiero Que se deprisa En conseguir la absolución Amigo Cueste o que cueste Es lo mejor ¿No cree? Eh Espere Maya Quiero hablar con ella Muy bien Pregúntasela a mí Maya ¿Eres tú? Hermana Pregúntasela a mi hermano Eh Vale Pearls Canaliza a mía Maya Maya Diablo Diablo Se ha colgado Maya La mística Dicha Pregúntasela a mi hermana Hermana ¿Qué quiso decir? Ah Ya sé Vamos Fénix Eres un caso Lo siento Lo sabía Mía Tengo un mensaje De Maya Así que pregúntame Lo que quieras Sobre ella Antes de preguntar Nada Vamos a ver Qué nos dice Perdona Pero no tengo tiempo Para responder a eso Eh Sí Y lo que nos preocupa Ahora mismo es Maya Era la foto de Maya Así que podría contar Como ello o no En fin La situación de Maya ¿Cómo está Maya? Está bien De momento Pero ese secuestrador Es capaz de cumplir su palabra Me alegra saber que está bien Pero mía ¿Cómo sabes? Maya me llamó En cuanto la encerraron Leí la nota que dejó Y reuní toda la información Que pude Sobre el lugar En el que se encontraba No sabía que podías usar La calización de espíritus De esta forma Qué lista El secuestrador El secuestrador ¿Qué aspecto tiene? No lo sé Por lo visto Maya fue a coger Una llamada en el hotel Y la drogaron ¿Y? No pudo ver el rostro De su atacante Ahora mismo Maya está encerrada En un lugar oscuro Te diré todo lo que escuché Cuando estaba con ella ¿Cuando estabas con ella? Fecha Hora Lugar Vale Este es otra vez El sótano este Me muero de hambre Me encantaría comer Un trozo de pastel De manzana Es que en momentos así Los dulces Lo son todo Tengo que ser positiva Me prometió Que no me mataría No voy a morir Hermana Me pregunto Si estás con Nico Ahora mismo No podemos ir A ningún lado ¿No? Si no abro la puerta Primero No puedo ir A ninguna parte Y podemos movernos Vamos a ver ¿Qué es todo esto? Aquí hay muchas cosas apiladas Pero está muy oscuro No veo nada Interesante Eh... O sea Ahora somos Maya En este momento Se me hace raro No ser Fénix ¿Qué es esto? Parece que aquí hay muchas botellas de cristal Y esto Parecen barriles Vaya Una pena Que lo que tengo es hambre No sed Eso es que el criminal Te da de comer ¿No? No veo muy bien Con tan poca luz Pero ahí no parece que haya nada ¿Y la puerta? Maya Está cerrada Mmm Pero esa cerradura Parece fácil de abrir En la tele El héroe siempre abre las puertas Con una tarjeta de plástico O de cartón Un solo clic Y la puerta se abre Como por arte de magia Ojalá encontrase una tarjeta Por aquí Aquí hay una carta tirada Parece una tarjeta comercial Pero sin nombre ¡Oh! ¡Oh! Es la misma carta Que tenía Andrian Andrews Un dibujo de una concha Creo La concha de la Lorde Que carta más rara ¡Ah! Ya está La carta de la concha Puede que con ella Logre abrir la puerta Puede ser la forma De salir de aquí Tendré presentimiento De que va a funcionar ¡Qué lista soy! Bueno Si me disculpa Señor secuestrador Lo conseguí Vale Pues me largo de aquí No quiero hacer Esperar a Nick Por más tiempo Se va a escapar Se va a escapar ¡Wow! ¡Ojo eh! Porque esto puede dar Un vuelco De 360 grados Al caso El caso Es que Bueno Probablemente En el próximo capítulo Tendremos el juicio Y la verdad es que El juicio pinta muy mal Hay demasiadas cosas En contra de Matengard Aunque Es cierto Que El hecho de que En el lugar Donde Donde está Mario Este La misma carta Que tenía A Diane Andrews En la mano Es Una esperanza De poder Culpar a Diane Andrews De lo que De lo que se le acusa A Nick Gard ¿No? Bueno En fin Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Y nos vemos En los siguientes Este caso Está que arme Hasta huevo